¿Qué tal amigos televidentes? Sean bienvenidos a su noticiero digital en su tercera edición. ¿Qué tal Manoli? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal Brian? Buenas tardes. Bienvenidos hoy viernes 26 de enero a esta tercera emisión. Comenzamos con los titulares. Daniel Novoa será el tercer presidente que intentará focalizar subsidios a los combustibles. Corte Constitucional dio paso a las 10 preguntas de consulta popular. En deportes, Liverpool anunció que Jurgen Klopp dejará el club a final de temporada. Seguimos con la información amigo televidente. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. El presidente de la República, Daniel Novoa, intentará focalizar subsidios a los combustibles. A dos meses de haber llegado a la presidencia, Daniel Novoa tocó el tema de focalizar los subsidios a los combustibles para el sector automotor, que en 2023 le costaron más de 3.200 millones de dólares al Estado. Los dólares que ahora gasta el Estado en subsidios casi alcanzarían para pagar el abultado atraso del Estado con la seguridad social. Los proveedores y los gobiernos seccionales que cerraron en 3.584 millones de dólares en diciembre de 2023. El ministro de Finanzas anteriormente comentó que se podrá tener un ahorro de entre 1,5 millones y 2 millones con la focalización, sin mencionar cuál sería el esquema. El ministro adelantó que no se analiza tocar el subsidio al gas de uso doméstico y que también, si se llegara a eliminar el subsidio a las gasolinas extra y ecopaís, sería necesario que se implementen medidas de compensación. Con esta medida, el Estado se ahorraría unos 400 millones de dólares. Ponga mucha atención. Corte Constitucional da paso a las 10 preguntas de la consulta popular. La Corte Constitucional emitió tres dictámenes sobre los pedidos de consulta popular y de referéndum constitucional del presidente Daniel Novoa. Originalmente, el mandatario remitió 20 temas y este 26 de enero, los magistrados dieron paso al 10. El presidente Novoa remitió un primer bloque de 11 preguntas, pero finalmente retiró la última, que trataba sobre el regreso de los casinos, y posteriormente envió un segundo bloque con 9 preguntas adicionales. Sin embargo, hay cuatro preguntas de referéndum que deberán pasar por un control adicional, de forma de la misma Corte, en un plazo de 20 días. Se trata de los temas de extradicción de ecuatorianos, establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, permisión del arbitraje internacional, incorporación de contratos a plazo fijo y por horas. Y también comentamos que militares de Estados Unidos tendrán inmunidad y libre movilidad en el país. Veamos. Una trilogía de acuerdos de cooperación marcará el camino para el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas del Orden entre Ecuador y Estados Unidos. Los tres instrumentos fueron firmados durante el gobierno de Guillermo Lazo, y tras el dictamen favorable de la Corte Constitucional, pueden entrar en vigencia sin requerir la ratificación del legislativo. Solo hace falta la ratificación del presidente Daniel Novoa. Se trata de los acuerdos relativos a estatutos de las Fuerzas, operaciones contra actividad marítima transnacionales ilícitas, asistencia e interceptación aérea. Nielsen Arias se volvió agente inmobiliario en Portugal gracias a las COIMAS. El testimonio de Nielsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, en un juicio en Estados Unidos, ha revelado la red de empresas que le permitieron llevar una lujosa vida en Portugal. Arias, también conocido como El Gordo, fue uno de los testigos en el juicio en contra de Javier Aguilar de Vitol. Esta empresa pagó sobornos a Arias para que consiguieran un contrato por 17 millones de fútbol hoy. Con Oman Trading Internacional como fachada en total, Arias admitió haber recibido unos 13 millones en soborno de al menos 6 empresas. Este dinero le sirvió para llevar una vida lujosa con autos de alta gama y relojes de marca, pero también para convertirse en un exitoso empresario de los bienes raíces en Portugal. En el interrogatorio, El Gordo contó cómo creó una estructura empresarial para lavar el dinero que recibió y usarlo para comprar y vender bienes inmuebles. También les comentamos que hijo del prefecto de Los Ríos fue liberado de un secuestro. El prefecto de Los Ríos, Johnny Terán Salcedo, confirmó el jueves 25 de enero que uno de sus hijos fue víctima de secuestro. Sin embargo, fue liberado al cabo de pocas horas con la ayuda de la policía y las Fuerzas Armadas. El funcionario mencionó que el secuestro de su hijo, Guillermo, ocurrió en Santelena, otra de las provincias afectadas por la inseguridad, y agradeció a los militares por su pronta y eficaz respuesta. No precisaron si hubo detenidos. Con esta información nos vamos a nuestro primer corte. No se despegue de nuestra pantalla, amigo de TV Digital. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. En Taller Cadaza, somos especialistas de mecanizado entorno, presadora, prensa hidráulica, soldadura, cepillo y fundición para la fabricación de piezas mecánicas a medida, para barcos, bolquetas, tractores, retroexcavadoras, vehículos grandes, tuberías industriales, codos, bridas, martillos para triturar balanceados de camarones, piezas fundidas y maquinadas de toda forma y medida, entre otros. En Taller Cadaza, contamos con el mejor equipo profesional para un excelente mantenimiento y reparación de las partes y piezas para que su maquinaria tenga un correcto funcionamiento, imprescindible en el desarrollo industrial. Gracias a nuestra reputación, hemos trabajado con marcas de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional. Somos Taller Cadaza, siempre a su servicio. ¡Gracias! ¿Qué hacemos aquí en la clínica DLM? Ubicados en el corazón de San Morondón, somos una clínica especializada en traumatología y rehabilitación física, que ayuda tanto a deportistas de élite como a personas que sufren de alguna condición médica. Contamos con personal altamente capacitado para determinarles la causa de tu lesión o dolor, hasta lograr recuperar tu completa movilidad en nuestra área de rehabilitación física. Y de ser necesario una intervención quirúrgica, contamos con quirófano propio para cualquier tipo de procedimiento. Entonces ya lo sabes, si sufres de algún tipo de lesión deportiva o alguna condición médica, ven a la clínica DLM, donde recuperarás tu máximo potencial. Te esperamos. En Mueblerías Palito, compra tus muebles con crédito directo. Solo con tu cédula, sin entrada y sin garante. Con 60 días de gracia para pagar. Compra ahora en Mueblerías Palito, Excelencia en Muebles. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Gracias por continuar en Digital Noticias, tercera emisión. Y ahora les contamos que Cabildo de Guayaquil desarma casas improvisadas levantadas en el Parque Samanes. La Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil efectuó este jueves un operativo de control en el Parque Samanes, ubicado en el norte de la ciudad. La acción se realizó tras una denuncia sobre una ocupación ilegal de los predios por parte de los recicladores y personas que se dedican a la elaboración de carbón. Funcionarios municipales encontraron asentamientos clandestinos dentro de esta área de recreación nacional. Había tres casuchas abandonadas que fueron desarmadas, además de desechos dejados por personas no identificadas, los cuales fueron retirados. Y hacemos una breve pausa en la información para darte importantes recomendaciones. El municipio de Guayaquil les recuerda la importancia de mantener limpia las calles de nuestra ciudad, más que nunca ahora en temporada de lluvias. Seamos buenos guayaquileños y ayudemos a evitar inundaciones en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y recuerda que mantener limpia Guayaquil es responsabilidad de todos. Tu compromiso hace la diferencia. La productora TV Digital crea todo tipo de videos profesionales, como comerciales, promocionales, institucionales, de proceso, catálogos digitales, video perfiles y todo lo que necesites. Recuerda, la promoción de videos aumenta tus ventas y difunde la imagen de tu empresa, negocio o emprendimiento. Te garantizamos un resultado efectivo. Solo tienes que escribir o llamar al 099-5133-137 y te daremos todos los detalles sobre la producción de tu video profesional. Seguimos con más información, amigo televidente. Clausura en establecimientos que vendían productos cárnicos sin autorización en Quito. La agencia metropolitana de control ordenó seis medidas cautelares de clausura de establecimientos que comercializan productos cárnicos sin contar con la licencia metropolitana para el ejercicio de actividades económicas o que hacían mal uso de la misma en el sector del canal metropolitano de Quito. El Cabildo indica que, como resultado de estas inspecciones, la empresa metropolitana de rastro y agrocalidad decomisaron 1,818 piezas de productos cárnicos que no contaban con la documentación que justificaba su procedencia. Y le contamos cuáles son las prohibiciones y multas por incumplir reglas al utilizar Metro de Quito. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó en segundo y definitivo debate prohibiciones para quienes se movilicen en el Metro. Entre las reglas más importantes están ceder el asiento de color anaranjado a las personas con movilidad especial, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. También se recomienda caminar por el lado derecho. Incluso al subir y bajar de los trenes, se sugiere que los usuarios lo hagan por su lado derecho. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. En Taller Cadaza somos especialistas de mecanizado entorno, presadora, prensa hidráulica, soldadura, cepillo y fundición para la fabricación de piezas mecánicas a medida, para barcos, volquetas, tractores, retroexcavadoras, vehículos grandes, tuberías industriales, codos, bridas, martillos para triturar balanceados de camarones, piezas fundidas y maquinadas de toda forma y medida, entre otros. En Taller Cadaza contamos con el mejor equipo profesional para un excelente mantenimiento y reparación de las partes y piezas para que su maquinaria tenga un correcto funcionamiento, imprescindible en el desarrollo industrial. Gracias a nuestra reputación, hemos trabajado con marcas de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional. Somos Taller Cadaza, siempre a su servicio. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción, cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. El municipio de Guayaquil les recuerda la importancia de mantener limpia las calles de nuestra ciudad. Más que nunca, ahora, en temporada de lluvias. Seamos buenos guayaquileños y ayudanos, ayudemos a evitar inundaciones en nuestra ciudad de Guayaquil. Sigue estas recomendaciones y recuerda que mantener limpia Guayaquil es responsabilidad de todos. Tu compromiso hace la diferencia. Canal TV Digital y productora TV Digital busca personal de ventas y marketing con experiencia. ¿Qué esperas? Envía tu hoja de vida a ventascanaltvdigital.com Dile adiós al dolor en la clínica DLM. Ya seas deportista o si padeces de algún dolor crónico, te invitamos a la clínica DLM. Especialistas en rehabilitación física, traumatología y análisis biomecánico. Además de tener laboratorio y centro de imágenes, también disponen de quirófano propio por si necesitas operarte. La clínica está ubicada en Vía San Borondón, edificio Los Arco, Plaza 2, detrás de Villa Plaza, piso 3, oficina 316. Agenda tu cita llamando al 632 20 o al 0967 511 247 y dile adiós al dolor. Gracias por mantenerse con nuestra sintonía. Y continuamos con noticias del deporte. Jurgen Klopp dejará a Liverpool a final de esta temporada. Sorpresa en el mundo del fútbol por el anuncio de la marcha de Jurgen Klopp a final de temporada. Después de más de ocho años y una aventura rica en trofeos con el Liverpool. Es que estoy, como decirlo, sin energía, declaró Jurgen Klopp, el entrenador de 56 años, ganador de seis títulos desde que se puso el frente del Liverpool. El alemán, convertido en un ídolo de Anfield por su fogosidad y sus éxitos, tratará de despedirse con uno o varios títulos más de aquí en mayo. Y agrandar así su leyenda en la ciudad portuaria y popular del noreste de Inglaterra. Saquemos lo máximo de esta temporada y tengamos otra razón para sonreír cuando en el futuro miremos atrás. Dijo el alemán en una entrevista en la página de internet del club, en donde se anunció esta noticia. Y con esta información del deporte, amigo televidente, terminamos nuestro informativo en su tercera edición. Será para la siguiente semana con nosotros. ¡Suscríbete al canal!